Alianza Petrolera ha sacado buenos resultados en el Atanasio, tiene dos victorias y un empate. Ellos repasaron los errores para no volverlos a cometer en Medellín. Un equipo que nos desconectó, sobre todo en el primer tiempo, y en el segundo tiempo supo manejar el resultado guardando las precauciones necesarias. Para Medellín está claro que debe ser un partido inteligente, porque el empate lo pone en semifinales. Por eso es importante el planteamiento y la tranquilidad. Tiene que ser un gran partido para poder liquidarla y poder afianzarse también en la reclasificación. Así que hay que tomárselo con mucha responsabilidad, estar concentrado los 90 minutos, porque ellos seguramente van a salir a buscar el partido y ser eficaces cada vez que podamos llegar al arco. Los Rojos van por la tercera semifinal consecutiva ante una alianza que tiene que venir a arriesgarlo, todo en el Atanasio.